Yo no canto por vos, te canta la zamba, Inicial cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Inicial cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba, Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita a cantar no la esperes más, Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar.